... ...estamos junto a uno de los cientos de parques... ...que pueblan la ciudad de Helsinki, la capital de Finlandia... ...estado abanderado de la conciliación familiar... ...uno de los mejores países para ser madre... ...pero qué pasa con los padres... ...ellos tienen posibilidades... ...pueden quedarse hasta nueve semanas en su hogar... ...para el cuidado de los niños tras el nacimiento... ...pero no todos lo hacen... ...estamos en Helsinki para averiguar los motivos. Las cosas mudan muy lentamente... ...es un lugar muy profundo en la cultura... ...que las mujeres quedan en casa... ...es una buena piscina... ...es una buena piscina... ...es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida... ...he aprenden muchas cosas sobre mí... ...he aprenden a organizar las cosas mejor... ...es una buena piscina... ...es una buena piscina... ...es una buena piscina... ...es una mujer... ...es una buena piscina... 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 ...seis meses para la madre... ...seis para el padre... ...y seis a compartir el plazo... ...para tener esa reforma en marcha... ...antes de las elecciones de 2019. ...es una buena piscina... ...está hay un problema... ...es que padres... ...no necesitan la misma responsabilidad... ...como las mujeres... ...para cuidar de la hija y la familia... ...que nos lleva a la situación... ...en la manera de apoyarlo... ...con dar libertad... ...o dar buena piscina... ...que no funciona. ...es una buena piscina marica... ...es una buena polca Giody... ...es una buena 我ma ylahui too... Mamas, y por seis meses, pueden decidir por sí mismos cómo quieren compartirlo. Todo, desde que se levanta hasta que se acuesta, y por la noche todavía seguimos porque hay que levantarte para darle el chopete de vez en cuando también. Claro que tengo una relación con mi padre, pero mi padre estaba todo el día afuera trabajando, cuando venía estaba cansado, no tenía, a lo mejor, ni tiempo ni ganas de, a lo mejor, atendernos lo que nosotros necesitábamos, y la relación que tengo con él, bueno, sí, es cercana, pero igual no hasta al mismo nivel que yo espero tenerla con él. Algunos colegas en el ministerio me dijeron cuando yo estuve, bueno, un pie ya fuera de la puerta para estar en casa, me dijeron que, ah, qué cosa buena que también los padres hacen esas cosas, y me sorprendió un poquito que hay bastante de ese pensamiento. Es difícil estar trabajando, sobre todo cuando sabes que la otra parte de la familia está allí en casa, y es ella quien está haciendo todo el trabajo, que significa tener un pequeño en casa, y tú no puedes ayudar. La atmósfera en la trabajo pueden no ser suitable, o sea que su trabajo no es posible para que la familia se haga de descarga de trabajo, o sea que su familia no es posible para que su familia se haga de descarga de descarga. Necesitamos dinero, me gusta mi negocio, mi hija también necesita dinero, así que tengo que trabajar. El más divertido mi trabajo será, el más feliz me será, y lo mejor será para mi familia también, y mi hija. Así que es un tipo diferente mindset o diferente mentalidad, pero claro, mi hija y mi hija son las más importantes ahora. Finlandia ha dado sin duda pasos de gigantes en los permisos de paternidad en las últimas décadas. Más del 70% de los padres cogen esas tres primeras semanas que tienen tras el nacimiento de un hijo, pero solo cuatro de cada cien utilizan el permiso que pueden compartir con la madre. Hemos analizado los motivos en Helsinki, entre ellos el ambiente laboral no incentiva, pero sobre todo la mentalidad aún muy tradicional. Los hombres son los que trabajan, las mujeres las que deben hacerse cargo de los hijos.